En el Estado de México cumplimos 500 compromisos. 500 compromisos para comunicar mejor a los mexiquenses. 131 kilómetros de nuevas autopistas en las que circulan 170 mil vehículos diariamente. 260 kilómetros de nuevas autopistas en construcción. 1,889 kilómetros de carreteras y vanidades construidas, modernizadas o rehabilitadas. 35 puentes y distribuidores viales construidos. Más de 13 millones de pasajeros han hecho uso del nuevo Aeropuerto Internacional de Toluca. En el Estado de México cumplimos 500 sus cumplidos. Compromiso. Gobierno que cumple. Compromiso.